Los geográficos son, por ejemplo, arrancamos de Rivadavia, vereda derecha, sobre el mano, para el norte, y llegamos a Avenida República. Prácticamente es un rectángulo y después, en primera junta, empieza un triángulo, un rectángulo y se suma un triángulo que llega hasta el plazo nivel de Avenida República. Y después estamos. Por eso, Pueblo Nuevo, que ya es Pueblo Viejo, diríamos, porque se crea junto con el ferrocarril, pero nuevo, ¿no es cierto? Y muchos se preguntarán por qué nuevo, ¿no? Bueno, en esa época posiblemente sería Pueblo Nuevo, yo no vivía, no existía tampoco, pero me supongo que eso se creó junto al ferrocarril. Se creó el ferrocarril y se crea a la vez el Pueblo Nuevo. Ahí también está la raza irlandesa, ¿no? El Pueblo Nuevo Mundo también entra. Después tenemos escuela número 3, la número 2, y todo el corredor universitario, porque todo el corredor universitario prácticamente está sobre Pueblo Nuevo. Exactamente. El edificio de Aperón, de la UNOVA. Exacto, sí, sí, sí. Sí, la verdad que... Y la escuela San José me dice... Exactamente. Jimmy también. Sí, 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 sí. Hay varias... El Dailamkivki, ¿no? El jardín Dailamkivki. Exactamente. Pero creo que después... Si trasladó Dailamkivki. ¿Qué es lo que no está...? Bueno, estaba entonces. No, tenés razón. Estaba donde era en la calle Juan Bejusto y se traslada ahora. Ah, está bien. No me pareció verlo, por eso. Sí, yo también lo veo andando todo el día por ahí. Osvaldo, ahí tiene un papelito y está entusiasmado en decirlo. Claro. ¿Qué es lo que dice Pablo? Bueno, lo quiero recalcar, ya que me das la oportunidad de charlar. Ayer, 23 de agosto, se cumplieron 99 años de la Fundación de la Ciudad de Fomento. De la Sociedad de Fomento. De Pueblo Nuevo. Ayer se cumplieron 99 años de su fundación. O sea, que el año que viene... Se cumplimos los 100 años. Los 100 años y ya tienen que empezar a... Sí. A organizar. Sí, vivimos como yo, lo haremos. Y fue presidida, el machete que acá me entregan, fue presidida por el señor Isidoro González, que a la vez esta comisión designa una subcomisión para comprar el terreno donde hoy funciona la Escuela Número 2. Ajá. Y el presidente de esta subcomisión era el señor Tomás Volado. Y ahí, en lo que ahora es la Escuela Número 2, estaba la Sociedad de Fomento, entonces... No, lo desconozco donde era la primer sede. Eso lo desconozco. Y ahora la sede... Porque esto fue sacado de un archivo, de un diario, pero el año en los años que tiene, no sé. Esto me lo pasó una señora que lee mucho, que es de la comisión, Marta Acedo, que es una entendida en esto. Fue lo que me pasó todo el machete. Bueno, habrá que ir al Museo Histórico, que también está dentro del barrio. Exactamente, creo que sí, sí. El Museo Histórico, sí. Y posiblemente ahí está el archivo municipal donde sacaremos más. Porque es lindo y trataremos de hacer algún folleto de recuerdo, diríamos. No sé cómo se podría nombrar, ¿no es cierto? Es un barrio con mucha historia. Sí, sí, sí. Estamos hablando también de Alberto Aili. Exactamente, sí, sí. Que ha sacado muchos registros fotográficos que ahora están saliendo a la luz, obviamente con el proyecto Aili. Este, vos ves que yo creo que Junín, mirá, bien dicha está la palabra de la perla del oeste, del noroeste. Junín se está agrandando, se está comprimiendo. Y yo pensaba el otro día, porque son pensamientos que uno tiene, que hay que extenderlo a las patas que tiene Junín, que son los pueblitos de campaña. Tenemos Morse, Tiburcio, Agustina, Zaforcada, Roca, que ya prácticamente es un barrio ya, está pegado. Y yo creo que con el tiempo... La Placete también, no me creo de verdad a ninguno de ellos. Pero hay que darle, yo digo que hay que darle impulso a esos pueblos. Y donde tendría que existir, diríamos, delegaciones de ANSES, PAMI. Porque cuesta mucho a la gente mayor trasladarse. Yo digo por qué, pero claro, esto ya no sé si corresponde al municipio, que diría que no, puede ser provincial, diría. Y nacional también. Y nacional también, lógicamente. Y yo pensaba que eso ahora no está. Pero acuérdense que dentro de 20 años o antes pueden estar. Porque esos pueblos van a ser la solución abstencional de lo que está padeciendo, no solo Junín, sino toda la República. Provincia y Nación. Exactamente. El tema también es la comunicación, ¿no? La comunicación. Que tiene que haber entre esos pueblos. Pero tenemos la suerte, Fernando, tenemos la suerte de que todos estos pueblos, digamos que están dentro del distrito, geográficamente de Junín, están sobre luta, nacionales y provinciales. Donde vos ves que, por ejemplo, vos ves por televisión o cada uno tiene algún pariente en Buenos Aires que para trabajar, tardan dos horas para llegar al trabajo. Sí, obviamente. Y acá con la ruta que tenemos, en una moto, en un autito, en 15 a 20 minutos está. Yo de mi querido pueblo, Portín, Tiburcio, mi raíz, mi nido, de donde ha nacido uno, por ejemplo, nunca olvida. Estamos a 38 kilómetros, que no es nada hoy. De la ciudad, claro. Osvaldo, no, vayamos del tema porque el tema es el barrio. El barrio. Bueno, ¿cómo está el barrio? El barrio, bien, bien. Quejas siempre hay, pero las quejas que existen son siempre de los famosos plátanos. Ajá. Pero una cosa que yo no sé, nadie tiene la culpa, ni sé cómo se puede solucionar. Yo siempre entrevistaba, recuerdo al doctor Vergara. Sí. Ya fallecido, que nos decía, bueno, el tema, la solución es la poda, la poda que se hace de alguna manera especial como para que no genere las famosas pelotitas estas que después se desparramen. En cuanto a eso, nosotros, por lo nuevo, ha pasado, ha quedado muy bien. Pero, y es lindo, que no sé, a mí soy amigo del árbol, pero vos ves, vos te pones en primera junta y mirás calle Alén. Sí. O calle España, prácticamente, creo que ya lo he dicho, es un túnel arquitectónico de, es hermoso. Sí, sí, sí. Pero bueno, trae estos inconvenientes. Pero trae los problemas, ahora vendrá con el asunto de la alergia, seguro, y que desgraciadamente hay gente que lo padece. ¿El adoquinado está bien en el barrio? Bueno, el adoquinado es... Porque, bueno, es un barrio que preserva también eso, ¿no? Sí, preserva la vieja, digamos, es como un recuerdo que tenemos sobre el pasado que tuvo. Y muchos, yo creo que muchos, además, no quieren que se cambie el adoquinado. Claro que sí. Para que no sea tan rápido el circular por el barrio, ¿no? Pero yo diría que eso sí, puede ser un badén permanente del empedrado. Pero aquellos que tenemos vehículos, en el caso de nuestra pequeñita empresa, que tenemos dos camionetas en la calle y voy a agarrar el empedrado, tenés que hacer dos, digamos, ten delantero por año, ¿y cuánto te sale? Y sí, sí. Está bien, yo lo respeto, cada uno tiene su idea y respeto. Es así que tuve, no una discusión, amablemente, lógicamente, con un miembro del gobierno local y me decía que había que preservarlo. Y yo le decía que no, porque a mí, bueno, pero el caso mío es el caso de muchísimos. Claro. Pero lo acepto igual, lo aceptamos igual. Quizás se puede preservar un tramo como para tener un registro histórico del adoquinado. Y no solo Pueblo Nuevo, también padece del plátano. Junín, prácticamente, yo recorro la ciudad a diario, pero en todos lados está el plátano. En todas las calles, vos llegás, está las tribunaciones y el plátano. ¿Quién lo? Sí. Vamos a ver, Jimmy, vamos a ver imágenes de esta tarde. Estuvieron demarcando, ahí en el barrio, precisamente. Exactamente, están demarcando, sí. Están demarcando las sendas peatonales. Las sendas peatonales, exactamente. Por el tema de las cámaras de fotomultas. Exactamente, hoy me hicieron volver, casualmente, que una estaba en Comandante Cribano, que yo iba, me hicieron retroceder y yo agarré otra calle, lógicamente. Que le pregunté a los chicos que estaban cortando, ¿qué pasa? Nos están demarcando. Pero yo ya había, lo había leído en el diario donde están las calles, la fotomulta. Una está en Comandante Cribano y la Alianza Martínez, las otras, no sé, y por ahí nos van a enganchar también. Ahora yo veo que cumple, la gente cumple, porque bueno, somos hijos de los riguros también, ¿no? Son muy onerosas las multas. Bueno, pero somos hijos del riguros. Pero lógicamente, yo creo que el buen conductor que anda en vehículo se tiene que hacer responsable de una por todas, de respetar las leyes, digamos. Las normas. Las normas. Pero ahí tenemos de todo. ¿Usted tiene las imágenes, señor Chumí? Las ponemos en el aire porque ahí estuvo nuestro compañero Facundo registrando este momento donde estaban demarcando ahí. Fíjense cómo lo hacen, ¿no? Con ese, tiene una garrafa, no sé cómo es el sistema, no sé cómo es el sistema en sí, pero bueno, es mucho más duradero que pintarlo. No, sí, no, está perfecto. Sí, sí, sí. Está perfecto. Y ahí es cuando queda, fíjense cómo lo hacen, queda ya demarcado, hay un límite, levantan esa tablita y queda perfectamente demarcado. Demarcado. Y a respetarlo, porque el peatón también, hay que respetarlo al peatón que tiene prioridad. Exactamente. En las esquinas y cruces sin semáforo, el peatón tiene prioridad. A ver si se lo graban los muchachos. Y también el peatón va cruzando y te tiene... Tenemos que cruzar la media acá. No, no, obviamente el peatón tiene que respetar también. En la responsabilidad de ambos lados, del peatón y del... Obvio, todos, todos. Ahora, si todos cumpliéramos, la cuestión sería mucho más... Más simple, claro. Más simple y más fácil. Sí, sí. ¿Qué pasa con la participación de los vecinos del barrio en la sociedad de fomento? ¿Ya no les interesa? ¿Cómo es? Mira, este... No sé si a nadie le interesa... No, porque como tienen todos los servicios, y qué sé yo por ahí... Como lo tienen todos, nadie se preocupa. Pero siempre hay pedidos. Pero nosotros hacemos lo que podemos. No tenemos orden, por ejemplo, no somos ejecutivos. Nosotros lo que podemos presentar quejas al ejecutivo local sobre alguien de que... Pero, mira, yo tengo un vecino que tiene las veredas todas levantadas. Sí. Y me dice, Osvaldo, yo las hago mañana. Pero ¿qué pasa? Pasan cuatro, cinco meses o seis meses, me las vuelven a levantar. Y una cosa... Pero eso, ¿quién tiene la culpa? No sé, nadie. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Eso creo que fue cuando se plantaron este tipo de árbol. Lo habrán hecho con muy buena intención, lo ejecutivo en esa época. Pero ¿quién pensaba de que...? Pero yo veo, hay plantas ya que... Hay ciudades europeas, precisamente esto viene de Europa. Europeas que están llenas de plátanos también. Sí, sí. Es un árbol que se usa mucho. Y habrá que suplantarlo en forma, digamos, escalonada, puesto que hoy, si vos vas en forma particular, para arrancarte una planta, te están cobrando 40.000 pesos. A mí me traía un cliente mío, hizo arrancar una planta y le cobraron 40.000 pesos. Que duele mucho hoy. Exactamente. Exactamente. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. No, por favor, Fernando, gracias a vos. Tenemos otros invitados esperando. Y toda tu obediencia al canal, muy agradecido. Y estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. No, gracias. Saludos a toda la gente del barrio.